Casi todos los niños, desde pequeños, aprenden a decir, no puedo. Cuando van al colegio, el colegio les dice que no pueden. Yo siempre les digo a los profesores y a las madres que en los dos primeros años de vida de un niño, ¿qué es lo que hacen? Gatean, se sientan, se levantan y corren. En los dos primeros años. En los dos primeros nos dicen, mira mamá, soy un superhéroe. En dos años. En los dos primeros años, cuando les dices, di mamá, y el niño dice mamá, o le señalas a un cuervo y ellos dicen, un pájaro. Y justo cuando responden, corren, juegan y piensan, los mandamos al colegio. Y el colegio les dice, ¿que podéis correr y jugar? Pues no, tú sentadito. ¿Qué puedes pensar? Lo siento, eso no está permitido. Tienes que escucharnos a nosotros. ¿Qué tienes? Pues muy mal, no tienes elección. Y no les hacemos esto un día, ni un mes, ni un año. Nos pasamos 15 años diciéndoles a los niños, no te queda otra que escuchar lo que nosotros digamos. Y luego nos sorprendemos. Anda, ¿por qué nuestros hijos no son creativos, empáticos ni responsables? Porque se han pasado 15 años aprendiendo a decir, no puedo. Queda. No.